¿Vos escuchaste, Luis, lo que dijeron? Quienes gobernaron en la Argentina entre el 2015 y el 2019. ¿Qué de todo? Están planteando que el gobierno nuestro endeuda más a la Argentina que el gobierno... Ah, también lo leí. ...en dólares. Hablan de miles de millones de dólares. ¿En cuántos dólares endeudó juntos por el cambio de la Argentina? 50.000. No, 100.000 millones de dólares. La variación de la deuda. Agarrá deuda en dólares. Porque hay que diferenciar deuda pública en la moneda que no emitimos, de deuda pública en la moneda que sí emitimos. Deuda que está escrito el contrato en dólares. Yo te debo dólares, color verde. Esos son 100.000 millones de verdes, de dólares. ¿Cuánto endeudamos nosotros en dólares? ¿En esta gestión? No, cero porque no nos presta ni Cristo. Bien, te lo agradezco que lo escuches. Es que no nos presta nadie. Es que no nos presten. Es que no queremos endeudarnos en dólares. Lo que nosotros hicimos fue reconstruir el mercado de deuda pública en pesos. ¿Decime si no tomarías deuda como toma Bolivia al 6? No. ¿No? No. ¿Cómo vamos a tomar deuda en dólares al 6, 7%? No. Lo que hay que hacer es reconstruir. Es lo que estamos haciendo lo que hay que hacer.